Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Yo soy Marcela Trejo y en esta ocasión les vamos a llevar la sesión de control de peso. Hola, yo soy Román, estoy en la Facultad de Ciencias y juego con ellos, con el equipo de UTIMIS. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Aguilar. El día de ayer estuvimos ya en la línea de fuerza y hoy nos acompañaré en la sesión de control de peso. Sí, queremos antes de empezar enviarle un abrazo fuertísimo y un saludo a la profesora Genoveva, quien es titular de este espacio, sin embargo, por razones personales, no va a poder acompañarnos. Esperemos que pronto pueda estar aquí y retomar su espacio. Sin embargo, nosotros les trajimos una sesión porque nos dijeron que ustedes ya tienen tiempo trabajando y están muy fuertes. Y para este momento, ya deben estar mejor. Les recordamos, deben tener ropa cómoda, transpirable, no importa si es faldita, malla, bermuda, pants, lo que ustedes quieran, pero que se sientan cómodos. Y sobre todo, su botella con agua, su vasito con agua. Recuerden que la hidratación antes, durante y después de la actividad física es importante, ya que el estar deshidratado nos afecta en la toma de decisiones. Y pues, listos, comenzamos. Vamos a... Perdón, adelante. Igual, también recordarles que para llevar bien el control de peso, vamos a llevar también nuestro control de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Es importante que trabajemos a un porcentaje de un 60, 80% del total de la capacidad que pueden hacer ustedes. Y esto lo van a saber ¿cómo? Haciendo una operación sencillísima, que es restar la cantidad de 220 menos su edad y ahí ya hacer sus operaciones de porcentaje. Esa fórmula les va a dar su frecuencia cardíaca máxima. Bueno, recuerden trabajar en este rango, como dice Daniel, para que ustedes puedan lograr esos cambios fisiológicos de los que les han hablado en sesiones anteriores. Si están por debajo de ese rango, aceleren un poquito el movimiento. Si tienen peso en casa, úsenlo y eso le va a dar más intensidad al ejercicio. Si están por encima del rango, disminuyan esa velocidad, dejen ese peso para que estén justo ahí. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con nuestro calentamiento. Calentamiento. Recuerden que el calentamiento nos va a preparar para la parte principal, que es la más pesadita. Vamos a hacer bloques y vamos a trabajar en circuito. Por favor, si ustedes quieren hacer algo diferente, recuerden que estas sesiones son para ustedes. Si quieren una sesión de Zumba para el próximo martes, una de Vox, una de Taego, escríbanos en los comentarios, por favor, y con gusto la preparan. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Me van a ayudar contando 10 segunditos, por favor. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a hacer círculos con los tobillos. Empezamos con el derecho. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sale? Cambiamos de piecito. Recuerden, ustedes háganlo y cuenten, recuerden apretar su abdomen, apoyar toda la planta del pie para que no sufra en esa pérdida de equilibrio. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, hacemos flexión la extensión del pie, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cambio? Para que, pues esto lo disfruten. Recuerden que se trata de disfrutarla, no de sufrirla. Cuatro. A veces pareciera que uno lo sufre, pero no. Siete, ocho, nueve, diez. Listo. Pongan sus manos en sus muslos y vamos a hacer una ligera flexión con las rodillas abajo y arriba. ¿Ok? ¿Listos? ¿Contamos? Uno, dos, tres. Recuerden que si tienen algún dolorcito en rodillas o algo, es importante no trabajar con el dolor. ¿Ok? Si no, yo podría empezar aquí. Estático, isométrico. ¿Sale? Listo. Ahora abrimos las piernas, manos a la cintura y vamos a hacer torsiones a la derecha. ¿Sale? ¿Contamos? Uno, dos, tres. Recuerden que estamos empezando, entonces no se me aloquen acá. No, 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 no. Seis. Todo tranquilo. Seis. Ocho, ocho, ocho. Métanle sensualidad. Yo no tengo, pero ustedes seguramente sí. Al otro lado. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Si en algún momento quieren tomar agua, pueden hacerlo. Si en algún momento de vacación necesitan parar a tomar aire, nos quedamos ahí. Pueden hacerlo. Vamos hacia abajo y tocamos nuestro pie derecho. Llevamos nuestro pecho a la rodilla, no nuestra cabeza. ¿Ok? ¿Contamos? Uno, uno. Y tratamos de pegarlo lo más que podamos. Tres. Recuerden que es el pecho, no la cabeza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos al otro lado, despacito. Y ahí empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Ahora vamos a hacer una extensión lateral hacia un lado. Usamos con el derecho. A mí siempre me gusta ser zurda, aunque no lo soy. ¿Qué voy a hacer? Voy a estirar por encima de mí mi brazo para extender toda la parte lateral. No se vayan hacia el frente, no se vayan hacia atrás. Tiene que ser recto. Para eso me va a ayudar la otra mano bajando por mi pierna. ¿Ok? ¿Listos? Vámonos. Y ahí lo mantienen esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Si quieren extender más, hacen una inspiración y ahí se giran. Nueve. Diez. Cambiamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y lo respiren. Ocho. A veces se nos olvida. Nueve. Diez. Listo. Vamos a extender nuestros brazos y vamos a hacer círculos al frente, lentos y chiquitos, lentos y chiquitos. Empezamos a apuntar. Uno. Y en el avanzar de los números, vamos a irlos haciendo grande y más rapidito. Seis. Siete. Ocho. Y ya terminemos grande. Nueve. Diez. ¿Vale? Ahora para atrás. Uno. Exacto. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Para atrás. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yo no los hice grande. Se me olvidó. Listo. Ahora nuestros brazos van a cruzar por delante de nosotros y vamos a alternar. Si el derecho ya pasó arriba, ahora pasa por abajo. ¿Listos? Sale. Uno. Dos. Esto. Tres. Tres. Estamos calentando. Entonces ahí va. Seis. Siete. Más poncho. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Ahora vamos a hacerlos hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Cristina, hace lo más que pueda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Ahora vamos con nuestra cabecita. Listo. Ahora vamos con nuestra cabecita. Vamos a tomar nuestras manos, las juntamos y por debajo de nuestra barbilla vamos a levantar. Ok. Sí, sí, sí. Todo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora sí. Les vamos a explicar cómo va a estar. Vamos a tener tres bloques en donde cada bloque va a estar integrado por cuatro ejercicios. Cada uno de esos bloques vamos a hacerlo tres veces. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo estar haciendo el ejercicio, tú me sigues, pero lo que agarras la onda, el ejercicio, ya se te fue el tiempo, hiciste dos y bueno, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así para que tú asocies el ejercicio y cada vez, en cada vuelta lo vayamos haciendo mejor, ¿ok? Y vayamos subiendo la intensidad. La intensidad tú la manejas, ¿ok? Puedes irte checando si tienes una pulserita, un reloj, está perfecto. Te ayuda con lo de tu frecuencia cardíaca. Si no, puedes tomarla en tu cuello, en tu yugula o en tu muñeca y listo, ¿ok? La tomas por seis segundos, la multiplicas por diez y ahí haces tus cálculos, ¿va? Entonces, nuestro primer bloque va a estar integrado por marcha. Todos los ejercicios que vamos a ver tienen dos variantes, la mía y la de mis compañeros Daniel y Omar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de control de peso, pensamos siempre en bajar la luna. Y el control de peso va más allá de eso. Puede ser bajar de peso, subir de peso o mantener nuestro peso. Ustedes son los que saben en qué etapa o en qué fase de ese control de peso están, si mantención, disminución o aumento, ¿ok? Y eso va a tener que ver con su gasto calórico. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, ¿ok? Para no comernos el tiempo. Y, bueno, nuestro primer ejercicio va a ser marcha. Luego va a ser trote, un yogui con pausa y un yogui ya con velocidad. Entre estos cuatro no tenemos pausa, no se asusten. Son de periodos de 30 segundos. No se preocupen por el tiempo. Aquí lo vamos a llevar. Y ahí vamos a tener un descansito para la siguiente parte del bloque. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos listo el tiempo? Sí, listísimos. Marcha, trote, yogui con pausa y yogui veloz. ¿Listos? Entonces, empezamos con la marcha. Tres, dos, uno, listos. La versión que he llevado es la versión adulto, la versión que a lo mejor está empezando esta fase del control de peso. La que mis compañeros hacen es, en la que seguramente ustedes ya están con todas las sesiones anteriores que llevan, en la que ya están viendo resultados fisiológicos, ya se están sintiendo más guapos, más felices. Pero recuerden que el control de peso va más allá. Ahora ya pasamos al trote. ¿Sale? Ellos trotan y yo, en vez de poner toda la planta del pie, voy a hacerlo sobre puntas. Sobre puntas. Eso ya me da una dificultad a mí. Parece que estoy de vacaciones, pero no. O sea, háganlo conmigo y de verdad, todas estas variantes tienen su dificultad y tienen su cansancio. ¿Sale? El siguiente ejercicio es yogui con pausa. El yogui con pausa es levanto la rodilla, me espero y luego bajo. ¿Yogui con pausa? Ajá, el yogui con pausa es aquí. Ajá, así lo van a hacer mis compañeros. Yo lo voy a hacer aquí. Elevo más mi rodilla. Luego más vigoroso. Exacto. Ellos hacen una pausa, la mantienen. Luego hacen su cambio. Importante su braseo. Aunque yo muevo mis brazos y parece que solo me acompañan. No, aquí solo me acompañan. Aquí, si le meto fuerza, le meto control a mi cuerpo. ¿Ok? Ahora sí, el yogui, más rápido. Levanto mi rodilla. Cuido mi brazo, no lo cruzo. Exacto. Lo hago más rápido. Más rápido. Edito el impacto. Si no puedo saltar, no me preocupo. Puedo hacer también el ejercicio. ¿Ok? También puedo trabajar. También puedo tener los beneficios de la activación física. Sin saltar. Sin hacerlo como ellos. Cada quien va a su ritmo y a su nivel. Tenemos nuestra primera pausita. Es chiquita. Pueden tomar agua. Pueden acomodarse la malla, la falda. Pueden saludar a sus gollitos. Pueden tomar agua. Actívate. Actívate. Ajá. Recuerden. Me acuerdo a Daniel. Recuerden monitorear a cada momento su frecuencia cardíaca. ¿Ok? Si a mí por alguna razón se me pasa, ustedes recuerden estar atentos a su frecuencia cardíaca. A ver si deben de bajar o subir la intensidad para estar en el rango de entre el 65 y el 85%. ¿Ok? ¿Listos? Vamos con nuestra segunda. ¿10 segundos? Ah, yo ya me quiero ir. Ya, digo ya. Ya, sí. Ahorita porque es nuestro primer bloque, pero en el tercer bloque es de otros 10 segundos, por favor. Recuerden respirar por la nariz. Entonces, ah, algo importante. Invité a mi amigo Omar porque él es vegano. Sale, vamos, vamos con marcha. Él es vegano. Entonces, acá en control de peso también les vamos a dar tips de alimentación. Ojo, son consejos. Nosotros lo que les recomendamos abiertamente es que vayan con un nutriólogo, quien es un especialista en la alimentación. Y en la alimentación, sobre todo, no es como la misma dieta para todos. Los nutriólogos hacen las dietas o las prescripciones especializadas. Trote, yo voy a puntas de los pies. Y es importante, ¿no?, que ustedes sepan que hay un especialista para eso y que deben acudir a él para tener un panorama amplio y certero de esto de la nutrición. Sin embargo, nosotros les vamos a dar consejitos que les pueden servir en el día a día. Se cree que la gente, se cree, por si algún vegano nos está viendo, nos enojen conmigo. Yo los amo. Como a mí o a mi amigo Omar. En que el vegano, por no consumir carne, pues no tiene los aportes proteínicos, vitamínicos, etc., apropiados. Pero no, mi amigo Omar es un ejemplo claro de que no por ser vegano tienes que, por sí, tener un desorden alimenticio, ¿no?, que luego les dicen que son anoréxicos. Trote, trote, trote. Y oye, perdón. Que son anoréxicos o algo así. No. Mi amigo Omar estudia en ciencias. Está en un deporte representativo. Está como becado de estos deportes representativos. Nos ayuda a hacer las cápsulas. Tiene excelentes calificaciones. Es vegano, entonces no parece tener ningún desorden. Al contrario, ¿no? Entonces, si nos quieren hacer alguna preguntita en los comentarios de Facebook, ya sea mi amigo Omar o Adán o Andi, les vamos a contestar terminando la sesión. Omar nos puede contar a partir de su experiencia. Sin embargo, les recordamos al especialista en nutrición, pues es el nutriólogo. ¿Cómo te sientes de vegano, amigo? Bien, bien. ¿Qué comes? Pues de hecho, normalmente, o sea, esperaría comer más verduras, pero realmente no. A mí me gusta mucho cocinar, entonces suelo utilizar mucho leguminosas, o me gusta mucho comer champiñones, etc. Hay muchas variantes, ¿no? Algunos con los que se emocionan luego es con la suya, porque con ello puedes como hacer cuenta de que es carne, ¿no? Una vez me hizo una torta de milanesa con queso y me la creí, ¿eh? Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Entonces, no solo están las opciones de verduras. Sí, sí. De hecho, tenemos que comer tanto. Listos. Listos a la marcha. Última. Si nos puedes platicar, seguir platicando, está padre. Sí, pues cada persona se decora de manera distinta, porque depende mucho de qué estés acostumbrado a comer, ¿no? O sea, si eres, por ejemplo, de las personas que diario comen mucha carne y mucho queso, pues quizás al inicio ni siquiera tengas suficientes razones para dejarlo, ¿no? Pero sí hay muchas aparte de la salud, este, todas ellas como que las pueden ir buscando. Bueno, hay mucha información nueva sobre por qué hacer este cambio de dieta. Trote. Trote, trote, trote. Yo voy a puntos de los pies. Ya me emocioné, ya lo quiero hacer como ellos. Sí, 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 de verdad, hay una variedad increíble, sin sacrificar el sabor. Me ha tocado porque lo veo muchas veces a la semana en los entrenamientos, digo, ahorita, ¿no? Y luego, pues, ¿de qué comes? Dame. Sí, bastante rico, sale. Yogi con pausa. Venga. Y siempre hagan más marcaditas, pausa, eso. Gracias. Súper. Sí, se van a presentar, van encontrando alternativas y lo más importante, pues, es que sean felices con ello, ¿no? Y también que puedan hacer un cambio de reducir ya sea su huella de carbono, que a muchos quizás les importe, ¿no? Les interese ayudar un poquito en el ecosistema. Sí, sí, eso es muy importante, sale. Yogi, yogi. Venga, 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 vamos metiéndole más intensidad, más intensidad. Esta ya es nuestra tercera. Yo estaba pensando en el primer bloque quizás muera, pero no, amigos. A veces es más el miedo que le tenemos a empezar, no solo un plan de activación física, entrenamiento, yoga, tumba, lo que sea, sino más bien el miedo es a salir de esa zona de confort, de esa estática. De ese estar ahí nada más. Y es importante movernos, súper importante. El control de pesa, les decíamos, va más allá de verse delgados o estéticos o como la modelo en la tele. No, va súper más allá. Son cuestiones de salud, la gente está muriendo más por diabetes, infarto, obesidad, que por cualquier otra cosa en el mundo. Y cómo ayudamos a estar mejor, pues con actividad física. Venga, 30 segundos de descanso, tomen su agüita y tenemos segundo bloque, otros cuatro ejercicios. Va a desmenuzar el jumping jack. El jumping jack es el ejercicio que abro y cierro. El primero que vamos a hacer nosotros va a ser un jumping jack abriendo y cerrando, ¿ok? Después lo vamos a hacer con pausa. Abre. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿ok? Después lo vamos a hacer a una frecuencia lenta, pero incorporamos los brazos. Exactamente. Y el último es este que ya incorporamos brazos, pero más rápido, ¿ok? Entonces ya estamos. Abro, cierro. El primero. Abro, cierro con pausa. Uno, dos, uno, dos. Abro, cierro, incorporo brazos. Y el último es este mismo, pero más rápido, ¿ok? Entonces vamos a darle, cuando Dani nos diga. Si estás listo, vamos a empezar en tres, dos, un, sal. La otra versión la hago yo. Solo abro, regreso, abro, regreso, abro, regreso, ¿ok? Recuerden, ustedes manejan la intensidad con la velocidad, con la amplitud. Si lo hacen en puntas, si no, recuerden respirar, es muy importante hacerlo, porque de repente, y lo decíamos ayer este, y están haciendo el ejercicio y no, voy a hacerlo con mis compañeros. Lo mismo, pero hago como un saltito. Habíamos traído música de aeróbicos, pero no puede. Bueno, sí se puede, pero se pierde el audio, y eso le baja la calidad a la transmisión. Este ejercicio me hace daño, amigos. ¿Estás como sonidero? Sonidero nacional. Sí, oye, ¿qué más? ¿Sí? ¿Normal? ¿Listo? ¿Sale? ¿Listo? 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 Sí, no importa. Si ustedes empiezan sin coordinar, háganlo lento, porque a veces es como de, o abro, o cierro, o qué, no, háganlo lento. Igual en el que yo estoy, a veces no logramos coordinar al 100, háganlo lento, o sea, que lo logren. Por eso tenemos las tres vueltas del bloque. Estamos en el bloque 2, ahora más rápido sale. Recuerden que no, tratamos de no hacer pausas para no bajar esa intensidad. En cada pausa de cada sección, de cada bloque, pueden checar su frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Tenemos dos versiones para que tú lo puedas lograr. No importa en qué nivel te encuentres, estamos seguros que lo vas a lograr. ¿Listo? Ahí descansen, chequense frecuencia, revisen su pulsera, a ver cómo andan. Si, igual si están haciéndolo a la velocidad o a la forma en la que hacemos Omar y yo, y ya se llegan a alcanzar, pueden hacer dos cosas. Una, lo mejor para, si ustedes pueden todavía, bajen a como lo está haciendo la profesora Marcela, y si aún así ya no pueden seguir, entonces sí, también es pausita. Hidrátense, respiren, y ya cuando ustedes puedan, se reincorporan a la actividad, ¿ok? No olviden que pueden aprovechar estos descansos para tomar agua, pero tampoco tomen mucha para no sentirse tan llenos. Si no, luego saltan y crac, 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 crac. No, no, no queden pesados, dicen. 15 segundos. ¿Listos? Recuerden, jumping jack sin elevar los brazos, ¿ok? Jumping jack con pausa, luego jumping jack con brazo, y luego jumping jack rápido. ¿Sale? So. Vamos. En mi caso podrían bajar un poquito más y hacerlo más amplio, si quisieran, si pudieran hacerlo más rápido, yo me quedo aquí, a este ritmo, en esta apertura, y que me siento bien. Nos seguimos invitando a que chequen toda la barra programática. Sale con pausa. Abre más. Uno, dos, dos. Exacto. Bien, desde ayer, Daniel, para que sepan, nos está robando el tiempo. Quiere que trabajemos. Paso. Está bien. Está rico. Sí. Los seguimos invitando a que aprovechen toda la barra programática, todas las actividades que van a estar a lo largo de la semana. Les van a ayudar en la cuestión de control de peso. Nosotros, fascinados de que estén hoy con nosotros, y sigan estando con nosotros. ¿Listos? Ya incorporamos los brazos. Vamos lento porque la exige. Nos vamos a ir con todo. Les decía. Porque también les van a ayudar. Va a haber sesiones de resistencia, de velocidad, de flexibilidad, de chikung. Está Miguel, con balance, equilibrio. Están las de los deportes. Ahora, rápido. ¿Sale? Venga. Venga. Y les van a ayudar muchísimo. En cada sesión, no importa si están o no están con nosotros, recuerden que ustedes controlan su intensidad con la velocidad, con el ritmo, con el peso. Si están en una superficie estable, inestable. Si tienen puesto un pie, los dos. Todas esas cosas. Muy bien. Este fue el segundo. Todas esas cosas le dan una variabilidad al ejercicio. Les recuerdo. Escríbanos en los comentarios. ¿Qué quieren que hagamos el siguiente martes? Este espacio es suyo. Entonces, ustedes díganos qué quieren ver. Algo de Taego. Algo de Zumba. Este. Juegos dinámicos con conos. Juegos de mesa. Juegos de mesa. No. Hay unos que si te mueves, pero no. No. Este. Escríbanos. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría? Les digo. Este espacio es suyo. Es para ustedes. Entonces, se trata de que sea divertido. De que les agrada. De que lo disfruten. De que les guste. Y siempre es bueno hacer, darle una variante a las cosas. Para que no sea siempre como de, ay otra vez el yogui, ¿no? Listo. A esta altura, pues ya le agarramos la onda al ejercicio. Bueno, yo espero que desde el segundo, desde la segunda vuelta del bloque. Entonces, ya deben de hacerlo mejor, a un mayor ritmo. Ustedes van metiéndole la dificultad que ustedes quieren. Chequen su frecuencia. Y sobre eso vean. Si lo hacen más rápido. Si lo hacen como ellos. O si quieren abrazar algo pesado. Ustedes pueden ocupar cosas que tengan en su casa. Para trabajar. Y que les ayuden en esta cuestión. De la variabilidad del ejercicio. ¿Ok? Dani, en un ratito. Ahorita que tengamos la pausa. Nos va a platicar. Acerca de la fórmula. Del índice de masa corporal. El cual es una tablita basada en una estadística. ¿Listos? ¿Sale? Incorporamos el bracito de lento. Bueno, el lento es como a un ritmo, ¿no? No es como de todo lo que le metí. Ya lo bajé. No. Y nos sirve para saber en qué punto estamos. Si estamos en una fase de desnutrición. De peso ideal. De sobrepeso. De obesidad. Incluso obesidad mórbida. Ustedes chequenla. Listos, listos, listos. Si recuerdan que en el bloque entre los cuatro ejercicios. Tratamos de no hacer tanta pausa. Acá porque le picamos y le picamos al reloj, ¿no? O estamos platicando con ustedes como yo. Y se me va la onda. Seguía A. Pero no se les debe ir la onda. ¿Ok? Y no deben dejar tanta pausa entre estos bloques de cuatro. ¿Sabes cómo van? Díganos. Seguramente súper bien. Tequen su sudor. Tomen la agüita. Si lo desean. Este. Invítan a alguien que se incorpore con ustedes. Eh. Sean felices. Ah. En la fórmula. Por favor. En la fórmula. Pero yo creo que igual podríamos aprovechar para explicar los últimos ejercicios. Y ya terminando el tercer y último bloque, ya con gusto platicamos un poquito del índice de masa. Este es el segundo. Este sí. Vamos a hacer. Si se fijan empezamos con marchitas. Este. Saltitos. Ahora vamos a ir a desplantes. El primer desplante que vamos a hacer es lateral lento. Ajá. Lo haces por favor, Dani. Voy a empezar de frente. Y de ahí jalo el pie. Regreso al centro. Hago el cambio. Déjate quito aquí una cosita que hay. Para que. Ajá. Ok. El segundo ejercicio. Va a ser ese mismo. Pero en el cambio del pie voy a incorporar un saltito. Ok. Ahí salto. Y cambio. Perfecto. En el siguiente va a ser este mismo. Pero voy a tocar mi rodilla contraria. Con la mano contraria. Es decir. Mano derecha toca pierna izquierda. Mano izquierda toca pierna derecha. Recuerden que el patrón cruzado es importante. Hay quien corre así. Y no es correcto porque no tiene un buen balance para correr. Nuestro patrón cruzado es este. Eso nos permite equilibrio. Nos evita caída. Ok. Y el último. Es el desplante lateral. Pero ahora vamos a tocar el suelo. Ok. Tocamos suelo. Saltamos. Tocamos suelo. Ok. A ver si me chocamos. A ver si me chocamos. Listo. Mi versión va a ser sin salto para evitar el alto impacto. Si por alguna razón ustedes no pueden saltar tienen las dos opciones. Listo. Pasamos en 3, 2, 1. Sal. Sal. Regreso. Voy. Regreso. Voy. Regreso. Regreso. Si se fijan mis compañeros bajan bastante. Paso. Paso. Yo no bajo tanto. En mi caso pues. Eh. También estoy trabajando. Digo no están para saberlo. Ni yo para contárselo. Se oye como a chisme. Si. Es un chisme. Cuenta. Cuenta. Mi rodilla derecha. Está. Está un poco desajustada. Sale. Vamos con el salto suicida. Así le llaman algunos. Ajá. Cambio en el salto. Ajá. Yo lo único que voy a hacer. Esa que. Bueno mi rodilla derecha. Les decía. Está. Un poco chueca. Entonces tengo que fortalecer la parte interna de mis piernas. Mis óleos. Para que se alineen. Si se fijan están hacia afuera. Entonces tengo que jalarla. Y. Estoy perfecta para demostrar. Los ejercicios. En donde. No puedes hacer. Alto impacto. Es decir. Saltos. Pero quieres hacer algo. Para no perder. Toque. Toque de rodilla. Con toque de rodilla. Con toque de rodilla. Listo. Ahí. Ajá. Listo. Con toque de rodilla. Y aún así. Puedo seguir ejercitándome. Controlando mi peso. Y haciendo algo que me gusta. Sin lastimarlo más. Ok. Por eso. Somos muy. Somos muy empatiquen. Si te duele la rodilla esto. Si sientes una molestia esto. Bueno. Porque no se trata. De trabajar con dolor. Sino. Alrededor del dolor. Para que tu trabajes. Y. Listo. Y. Eh. Puedes lograrlo. Aquí voy a tratar de bajar un poquito más. O hacer un poco más amplio. El desplante. La zancada. Ok. Y. Vamos. Respiro por nariz. Saco por boca. Ya ve que Omar ya estaba. No Omar. No. Por la boca. No. Por favor. Si no le va. A venir muy bien. El famosísimo dolor de caballo. Ustedes solo. Respiran por la boca. Ok. Este fue nuestro primero queridos. Vamos bien. Un poco más. Un poco más. Vamos bien. Vamos. Vamos súper bien. Cada vez. Se va a sentir más perfeccionada. Voy a decir que llega a ser complicado terminar el ejercicio. Recuerden que. Mayor porcentaje está. Sí. En la cabeza. En que ustedes se sientan capaces de lograrlo. A menos que bueno. Sientan algo extraño. Estupendo. Sí. Claro. Recuerden. Recuerden que los que mejor se conocen son ustedes. Pongan atención a las señales que les manda su cuerpo de. Oh. Sí. Ya sentí que. El músculo se me calentó. Ya sienten acá. A ver. Ay. No. Ya se volvió. Sensaciones totalmente distintas. Fácilmente identificables. Ok. Tres. Dos. Uno. Listo. Desplante lento. Vámonos. Sal. Lento. Lento. Lento no quiere decir que bajemos la intensidad. Porque ya ganamos algo ya. Todo este sudor. Todo este ya no poder hablar. Nos da gratis. También les decíamos. Depende tu. Tu objetivo. Si quieres bajar de peso. Pues es. Sí. Te ayuda muchísimo. La actividad física. Pero también tienes. Que ver. Con tu alimentación. Incorporamos el salto. Listo. 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 Eso es. Yo aquí voy a hacer un poquito de puntita. Para suplir mi saltito. Me parece que estamos bailando. todos mis niños. All andés. Uuuuh. Estamos listos. Para hacer un show virtual. Ajá. Entonces, eh. Traten de incorporar verdura. Fruta. Sale. Con toque de rodilla. ¿Listo? Esto es Incorporar frutas, verduras Hacer tres comidas Dos colaciones No estén más de cuatro horas sin comer Por favor Es decir, ahorita es como de Uy, ya llevo como cinco Más mis compañeritos que están aquí En este hermoso y nuevo set De grabación Que la Dirección General Del Deporte Universitario Creo, ahora con toque de suelo Venga, venga, tú puedes Sale, sale, sale No, 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 no Eso es Que creo para ustedes Para que tengan una mejor recepción Ahí estoy saltando, no, no saltes más No saltes más Mejor calidad en las transmisiones Y que nunca, nunca, nunca se les corten Ellos, pobrecitos Están sin comer ya desde hace rato No lo haga, compa, no lo haga Coma cada cuatro horas Desayuna a una hora Pasan cuatro horas Tu colación Puede ser una fruta o dos Puede ser una alegría Pueden ser semillas Cacahuates Nueces de la India Pasitas Sin chocolate de preferencia Son riquísimos Pero Ya fueron nuestras tres No, 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 no Salta una Si están viendo la grabación Y no la están haciendo Les recomiendo un buen que lo hagan Porque se ve un poquito fácil Pero el dolor está en los músculos Al bajar Y eso les va a ayudar un montón Más ahorita que la mayoría Pues estamos más tiempo sentados Sí, eso de que ya todo ahorita es en zoom Nos da la torre cañón Porque ya no te mueves ni para correr atrás del camión Hola amigos Salen Recuerden La última Desplante Lateral lento Con salto Luego con toque de rodilla Y luego tocando el piso Aquí vamos a tratar de eliminar Así en las pausas Y vamos a meterle que es la última Venga Tres Dos Uno Listo Sale Venga, venga, venga Déjenme ver la hora Que luego les digo que abusamos Del tiempo Y creo que ya Abusamos del tiempo Esta nos gusta Luego se nos dan el chiste Ah, les decía Entonces desayunan Desayunan Sí, comen algo Con verduritas Y proteínas Con saltito Eso de Luego pasan cuatro Cuatro horas Y meten su colación Puede ser su fruta Puede ser verdura Puede ser semillas Una alegría Una alegría Luego pasan cuatro horas Después de su colación Y comen Ahí pueden Meter Verdura Su proteína Cuando digo proteína No piensen en el bote de polvo Así No Toque de rodilla Eso es Con toque de rodilla Sino que cuando les digo proteína Piensen en carne Preferentemente Carne blanca Me dicen Bueno Es que la nutrióloga Me habló de porciones Pero No me dijo Cuál es la porción Generalmente les dicen Pero Si no lo saben Es del tamaño De su puño O de su mano abierta Ok Una porción Para ustedes Ahora Tocando el suelo Venga Es la última Sale Yo voy para el otro lado Siempre hago lo que quiero Y justo estábamos diciendo No hay que hacerlo parejito Si Si Macela Si Lo decimos por ti Una vez que comieron Igual Cuatro horitas Y otra colación Una vez que comieron Esa segunda colación Van por su cena Muy bien Respiren Respiren Y Estamos justísimos de tiempo Nos re emocionamos Siempre nos emocionamos Ustedes nos perdonarán Por eso sí Va Entonces Vamos a Regresar Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Es que ya cuando me canso Ya me como la R Exacto Listo Jalo por nariz Aguanto Y saco lento por boca Listo Una más Pie derecho Al frente Estiro Bajo por él Y Estiro Mis brazos Ajá No se vayan a ir Sin estirar Cambio Y no se vayan A ir Todos Así Porque después Tienen las lesiones Los dolores Ok Vamos a hacer Un estiramiento Llamado de cuna Tomo mi rodilla Por debajo Aprieto mi abdomen Planto bien El pie Que queda abajo Y subo Y ahí aguanto Haz que Dani es zurdo Cambio A veces lo traiciona Ajá Lo traiciona su izquierdo Pero no importa Cómo lo hagan O con qué pie empezaron La cosa es empezar Seguir y no detenerse Sale Vamos a hacer Flamingos Tomo mi pie El otro Traten de Plantarlo bien Apretar el abdomen Jalo Es muy importante Que su espalda No quede así Avance un poquito Para adelante Y si quieren Estiran más Lleven su pierna Para atrás Bajo Pongo bien el pie Aprieto el abdomen Y ahí llevo Mis pies hacia arriba Es normal Que de un lado Tengan más flexibilidad Más fuerza Más equilibrio Que del otro Ok Listo Eso es Separamos un poquito Las piernas Flexionamos Las manos Las ponemos Al interior De nuestras piernas Y empujamos Un poquito Hacia afuera Listo Ahora vamos Con Los bracitos Brazo por enfrente Sujeto Por Por Mis tríceps Y jalo O por mi hombro Y jalo No muevan el cuerpo El cuerpo Dejenlo Siempre proyectado Al frente Cambio Cambio ¿Se cansaron? Cambio No Si pudieran ver a Daniel Ahora hacia arriba Tomo el codo Y lo llevo Hacia atrás ¿Pudieron ver a Daniel De Omar Están súper Tudaditos? Y huelen feo Ah no es cierto No huelen feo Cambio Que bueno Que aquí todos Tienen su sana Distancia Su pobrebota Porque si no Listo Ahora Dorso de la mano Hacia el frente Llamo Recuerden por favor Ponernos en sus comentarios Que quieren Para la próxima sesión Ok Si hay mayoría Lo hacemos Si no hacemos Lo que nosotros queremos Ah no No amigos Cambio Se trata de que Ustedes Gocen y diseñen Su espacio Este es su espacio Ok Cambio Vamos con la palma Sujetamos todos los dedos Y estiramos Listo Dos deditos Acuérdense que el gordito También hace un dedito Si Cuentan el dedo Punta Para que Les platico De la El emisa de masa corporal Esa fórmula En donde nosotros La cabeza Dani va a seguir Armando Y seguimos enfriendo Sacamos el cuadrado De nuestra Altura En metros Y Nuestro peso Lo dividimos Entre ese número Ese nos va a dar El índice De masa corporal Ahora Ese rango Que decía Marcio De esta tablita El número 22 Sería el ideal Sería el ideal Digamos Si estamos por debajo De ese número 22 Estaríamos en Desnutrición O bajo de peso Si estamos por arriba Del 22 Pues estaríamos en Subrepeso Obesidad Estar mórbida Y todo eso Ahora Si lo queremos Hacer distinto Para saber Cuál sería Nuestro peso Ideal Tendríamos que Multiplicar El 22 Que sería el número Por el cuadrado De nuestra altura Eso nos da El peso ideal Ahora En este Este índice Solo tengan cuidado Porque no nos está diciendo Si esto que tenemos De peso Es más Es grasa Músculo Y demás Entonces para la siguiente sesión Podemos ya hablar Un poquito más A fondo De este índice ¿De qué pensamos Del índice De más acopular? Les agradecemos mucho El haber estado con nosotros Yo soy Marcela Yo soy Mar Y yo soy Daniel Y los esperamos El próximo martes Para control de peso Díganos ¿Qué quieren que hagamos? Y nosotros lo hacemos Que se pueda hacer en cámara Amigos Los esperamos Y los queremos mucho Bye Gracias Adiós Adiós Adiós